Ilustre Municipalidad de Requínoa Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a una nueva sección de entrevistas. El Estado, a través de las plataformas comunicacionales, ha informado que hay múltiples beneficios para las familias chilenas. Hoy día vamos a hablar de algo muy importante, quizás sea la puerta de acceso a estos beneficios. Para ello, vamos a saber qué es el registro social de GARES. Me encuentro junto a Susana Díaz, que es encargada o habilitada en este caso comunal, donde nos va a entregar algunas indicaciones generales. Ya explícanlo a todos ustedes, a ustedes vecinos que están en la casa, qué es este instrumento. Susana, muy buenos días. Buenos días, don Juan. Primero que nada, explicarle a la comunidad que el registro social de GARES es el nuevo instrumento que llegó a reemplazar a la ficha de protección social. Perfecto. Entonces, el registro social de GARES es un sistema donde está toda la información del grupo familiar y de los hogares, donde contiene información que está autorreportada por ellos mismos y información que también tiene la base de datos del Estado. Perfecto. Bueno, me imagino que en este registro social de GARES es como la puerta de inicio para poder optar a todos los beneficios sociales, ¿verdad? Y en ese sentido, Susana, yo te quisiera preguntar, ¿cómo se accede hoy día, cómo se llega a obtener el registro social de hogares? Ya, efectivamente, como dice usted, don Juan, el registro social de hogares es la puerta de entrada a todos los beneficios del Estado. Ya, entonces, la familia, para poder optar a los beneficios, tiene que tener el registro social de hogares. La idea es que se acerque al municipio, pero debido a la contingencia, lo que más pedimos es que la gente no venga a hacer el trámite acá, o cuando sea necesario. Pero también se puede acceder por clave única, por internet, ingresando a la página www.registrosocial.gob.cl, con clave única, hasta ayer. Ahora el Ministerio accedió ayer a que las personas puedan entrar con su RUT y el número de serie. Perfecto. Ese número de serie, Susana, para que le expliquemos a las personas, aparece en la parte delantera, por decirlo así. En los nuevos carnet. En los nuevos carnet, hay un número de serie, abajito aparece ahí, ese es el número de serie que le van a pedir. Es súper necesario que usted lo tenga muy claro. Entonces, es importante, y vamos a reforzar lo que tú nos estás diciendo, Susana. Primero, puerta de acceso a todos los beneficios del Estado. Segundo, a través del registro social de hogares nos va a permitir, ¿verdad?, ingresar hoy día sin clave única, solamente ingresando este código que aparece en tu cédula de identidad actual, la nueva. Claro. Seguimos. Susana, al final del día, ¿cuál es el objetivo de este registro social de hogares? O sea, digamos, yo como vecino, como habitante de Chile, ¿cuál es el objetivo de este registro social de hogares? El objetivo principal del registro social de hogares es seleccionar y identificar cuáles son los posibles beneficiarios a los diferentes beneficios que tiene el Estado. O sea, buscar cuáles son las personas más idóneas para estos beneficios. Sí, perfecto. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros pensamos en esta puerta de ingreso, ¿verdad?, a los beneficios que uno puede optar como familia, porque puede ser en forma individual, como grupo de familia también, ¿verdad?, ¿a qué tipo de beneficios podríamos optar hoy día a través de este registro social de hogares? Ya. Se puede acceder a todos los beneficios que tiene el Estado. ¿Cómo cuáles? Educación, vivienda, agricultura, salud, y a muchos más que siempre están en la página, que ingresar a la página a ver cuáles son los diferentes beneficios que tiene el Estado. Perfecto. Entonces, ustedes vecinos, hoy día, la situación está clara. En época de pandemia, ¿verdad?, evite veniros ahí de su hogar. Si es estrictamente necesario, si no reúne las condiciones para conectarse y subirse a la página, que es www.registrosocial.gob.cl. Perfecto. Si no puede hacerlo, ahí recién venga al municipio a hacerlo. Si tiene la posibilidad de hacerlo directamente desde su casa, ya no es necesaria la clave única. Ingresa con el código que aparece en su sede de identidad en la parte 2. Está la fotografía, abajito aparece un código. Ingresa esa serie, ¿verdad? Le pide el RUT y el número para saber que es la persona que está ingresando. Y de esa manera, usted va a poder optar a todos estos beneficios. Primero, saber si es beneficiario, y segundo, optar a todos los beneficios que el Estado le está entregando hoy día. Susana, yo te quiero agradecer estos minutos que hemos conversado. Seguramente van a salir muchas dudas más, que usted las puede hacer a través de las redes sociales, y nosotros les vamos a estar contestando a través de ellas, ¿verdad? Y muchas gracias, Susana, por acompañarnos estos minutos. Una acotación al público, es decir, que por favor, ingresen a la página, porque es súper importante tener actualizado el registro. Eso, es importante. Porque por eso ahora hemos tenido mucha cantidad de gente, porque se ha dado cuenta que realmente no había hecho la actualización. Exacto. Entonces, eso es súper importante. Si quieren acceder a un beneficio, tener actualizado el registro. Y ahora con la facilidad que el sistema ya no solamente pide clave única, que ese era el problema que había, que mucha gente no tenía la clave única, ahora solamente con su RUT y el número de serie deja acceder. Susana, una pregunta que nos llega así en forma remota. Las personas que actualizan sus datos, ¿cuánto se demora este trámite? Yo ingreso, por ejemplo, estaba desactualizada mi registro social de hogares. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que esté en condiciones para poder postular? Eso es importante decirle a la comunidad. El registro social de hogares se actualiza una vez al mes. Todos los primeros días del mes se actualiza. Perfecto. Pero nosotros trabajamos con fecha de corte. Perfecto. Eso quiere decir, se actualiza los primeros días todo lo que yo alcancé a hacer hasta mi fecha de corte, que casi siempre en el registro es del día 20 al 21, 22. Perfecto. Ahora, debido a la contingencia, que hay más gente que está ingresando al registro, nos está dando unos pocos días más. Perfecto. Pero siempre pensando que si yo actualicé antes del día 20, 22, se me va a reflejar al mes siguiente. Si yo me paso de la fecha de corte, que casi siempre es el 22, 25, ya no lo voy a tener el registro actualizado para el próximo mes. Va a estar al subsiguiente. Y ahí donde la gente de repente dice, es tan demoroso, porque el sistema tiene que actualizar la información. Exacto. Y hay que condensar toda la información. Exactamente. Susana, te quiero agradecer estos minutos. Usted, la verdad, que quédense en su casa. Esa es la recomendación que estamos haciendo hoy día. En época de pandemia, no salga de su hogar si no es estrictamente necesario. Esta información va a estar disponible a través de todas nuestras plataformas. Y, por supuesto, también, usted en las consultas que quiera hacerlo a través del Facebook, ¿verdad? Requino Actividades. Muy buenos días y muchas gracias. Ilustre Municipalidad de Requinoa.